¿Una bala o una bala? No. Yo estoy grabando. No. Mirá, ya hay una. Mirá. Mirá. Se fue con... Mendoza. No, me da vergüenza a mí, viste. Filma. ¿No? Está lleno de ratas, boludo. Mirá, mirá. Ahí pasó la otra. Yo se lo muestro esto allá, ¿entendés? Esto me lo veo para mí. Mirá. Tomy Sherry, boludo. Qué hija de... Mirá. Mirá esto, qué gron. Uuuuh. Qué hija de puta. Esa es la bebé. Mirá esa bebé. Una bebita. Mirá, mirá. Parece que van y... Llevarán y traerán. Mordesquean acá, mordesquean allá. Terrible, eh. Mirá, mirá, mirá cómo se lleva algo. Mirá cómo se lleva algo ahí. Un cachaco de pan. Van y dejan comida. O papel, comen papel, comen cartón. Vamos. Comen hasta el cuero. Bueno, hay miles. Está lleno, boludo. Mirá allá atrás el fondo. Mirá el fondo, loco. Mirá. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, no, acá sí que se van todas. Pará allá todos, que les cortá el rollo, boludo. Ja, ja, que las vemos bien. Sí, claro. Hasta dónde querés ir. Mirá, igual ya está, allá mirá. Sí. Allá en el fondo pasó otra. Estamos corriendo. No, ni nada. Aparte pasan sin drama, loco. No, no, ahora sí. Voy un poquito, porque... Mirá. 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 Mirá, 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 mirá. Mirá. Es increíble. Está lleno, eh. Allá por allá arriba. En este. No, no, con este. Por ahí están por los bancos. Mirá donde va a abrir. Vamos a acercar. Sí. Dejá, acá. Debe estar el nido abajo, boludo. Debe estar el nido abajo, boludo. ¿Sabes lo que es? Debe estar el nido abajo, boludo. Debe estar ahí, sí. Vivo rodeado de ratas. Ahí, gordito. Salí, salí. ¿Qué pasa? ¿Nunca vieron ratas? ¿Y qué? Ahora paró la saltarina. Ahora no pasa nada. No, mirá lo que es eso. No, estos son perros. Mirá, mirá. Mirá. Esa chiquitita. Esa chiquitita. Sí. A ver, a ver. Bueno, como pueden ver, pueden venir tranquilos a los puestos de la feria. Sí, no, la verdad. ¿Quién viene, boludo, de acá? Olvidate que va a venir alguien. Eh, no las ves de día. Sí, mirá. Dejate. Si no tienes... Madre. Estás toda la familia, eh. No, estás toda la familia. Se las hay 30, 40. Jajajaja. Jajaja. Jaja. Jajaja. Bueno, acá terminamos...